Buenos días de arrancar su tour 2018 desde el alma. Y como parte de su entrenamiento, la estrella boricua sale a trotar por las calles de Miami, en donde lo interceptamos acompañado de su hermano, Emanuel. Así es que me tienen que agarrar, esto soy yo. Estoy bien, mira, ahora mismo estoy sudado porque sabes que en esta área, tú sabes que en esta área yo hago ejercicio. Y entonces estoy con las coreografías, está la banda ensayando, está el escenario muy bonito porque ya está todo montado y estamos en esa parte. Y las canciones están bien bonitas, los arreglos musicales, las coreografías, tenemos grandes sorpresas. ¿Cómo te estás preparando físicamente? Bien, 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 con los ejercicios, con las coreografías, estirando, tú sabes que es un esfuerzo físico muy grande, yo un poco como los deportistas, tienes que cuidarte de calambre, tienes que hidratarte bien, todo ese tipo de cosas. Estamos súper felices y con una adrenalina increíble. ¿Que vas a estar mucho tiempo lejos de tu familia? No, siempre hay comunicación, te lo digo de verdad. O sea, ha sido una cosa que he hecho ya hace unos añitos, unos poquitos. Y siempre conozco el teléfono, siempre está la parte práctica que hoy en día la tecnología hace que tú lo puedas ver cuando hablas desde el teléfono. Pero hay comprensión, se entiende lo que son las ausencias, las giras, ir a México, a Chile, vamos a estar en Estados Unidos, en todo Estados Unidos. Vamos a ir a Colombia, que hace mucho tiempo que no voy a Colombia, así que hay una emoción muy, muy grande. ¿Ellos te visitan a veces los conciertos? Sí, claro que sí, siempre que me dan una sorpresita y celebramos todo, celebramos las alegrías de la vida y todos esos momentos que son de fiestas, de tradiciones, siempre se hace una fiesta donde se comparten en la mesa los alimentos y la comida y la alegría que es el estar junto. 16 años de casado, felizmente casado, sin escándalos, una familia ejemplar, ¿cuál es el secreto? No hay secreto en realidad, no hay secreto, es como la loto, es que sepas que cada uno es una columna y aguantan la casa y están separadas, o sea, que cada quien tenga su espacio, que haya mucha comunicación, que haya respeto y que siempre haya una conquista, todos los días una conquista, no dan nada por hecho. Los quiero. Y allá suelta la sopa, todos ustedes los quiero mucho. ¿Qué pasa al leer esa parte del libro de tu mamá? Es básicamente algo que me pasó, que no se lo deseo a nadie, pero a mí mi mamá es mi vida entera. En ese momento, o sea...